La transversalidad será uno de los ejes que regirán la administración de la Secretaría de Cultura en el actual gobierno, informó la titular de la dependencia Alejandra Frausto. Enfatizó que trabajarán para que la cultura llegue a todo el país, así como preservar el patrimonio artístico de la nación. A cinco años de su partida, así recuerdan a José Emilio Pacheco. Lo anterior lo lograrán a través de diferentes programas de estímulo y difusión que la funcionaria dio a Conocer en una conferencia donde mostró las instalaciones sede de la Secretaría en el Centro Histórico de Tlaxcala. Se trata de un edificio que data de 1939 y que fue entregado en comodato por el gobierno de Tlaxcala. Transversalidad Frausto. Explicó que la transversalidad permitirá cruzar acciones con otras dependencias y también aprovechar los recursos al máximo en sintonía con La política de austeridad, la transversalidad es la misma que estamos logrando con áreas de gobierno y dentro de la Secretaría, de manera que dejamos un proyecto común más acorde con las necesidades del país que estamos recibiendo y colaborar Con programas estratégicos y urgentes que fortalezcan las comunidades, los lazos sociales y que den alternativa a niños y jóvenes. Explicó, antes del encuentro con Frausto se recorrieron las instalaciones de lo que será el Centro La Colmena, ubicado en El piso inferior de la Secretaría que es una escuela de cultura digital para mil estudiantes de todos los niveles Para niños de 6 a 10 años, adolescentes y adultos. También, Alejandra Frausto mencionó que se pondrá en marcha el programa De cultura comunitaria esencial en 720 municipios donde arrancará esta iniciativa que es una propuesta que estamos compartiendo con los Gobiernos estatales para que estén de acuerdo y entrar en concordancia con las zonas más urgentes de intervención, mencionó Frausto Estamos valorando y tomando en cuenta siempre el capital artístico de cada comunidad y municipio que se convierte en una Alternativa de desarrollo comunitario para niños, jóvenes y mujeres que tiene que ver con la convivencia armónica y la apropiación De espacio público, la titular de la Secretaría de Cultura se refirió a las Misiones por la Diversidad Cultural, una red De 7.500 bibliotecas, y faltan sumarse a estas 180 municipios donde se homologará el Internet para que tengan Acceso a espacios como la Fonoteca y otros organismos culturales Anunció que el Festival Internacional Cervantino se establecerá un intercambio Con los países invitados, en este caso Canadá y será un espacio de ida y vuelta ¡Suscríbete al canal!